por todos los medios que los trinitarios pudieran regresar al país. Cuando se descubrió la trama golpista, fue apresada y presionada para que dilatara el escondite de su sobrino Francisco del Rosario Sánchez y los demás conjurados. La confesión nunca se produjo, por lo que fue juzgada por un consejo de guerra. El 27 de febrero de 1845, en el primer año de la fundación de nuestra República, María Trinidad Sánchez caía abatida ante un pelotón de fusilamiento. Concepción Bona Confesionó la primera bandera dominicana junto con su prima María de Jesús Pina, siguiendo el diseño elaborado por Duarte. La noche del 27 de febrero acompañó a los trinitarios hasta el Baluarte para ver ondear por primera vez nuestra bandera. Manuela Díez Madre de Juan Pablo Duarte y su más grande apoyo moral, no titubeó en disponer de todos los bienes heredados en su diodes para consolidar el nacimiento de nuestra nacionalidad. Su grandeza moral fue tanta que cuando, estando en el exilio, Duarte la abrazó y le pidió perdón por ser el responsable de la desgracia de su familia, doña Manuela lo miró a los ojos y le dijo, mis penas no vienen de ti, sino de quienes te han traicionado. Rosa Duarte Díez Devota hermana del padre de la patria, apoyó en todo momento a la causa liberadora, trabajando en la filantrópica y apoyando a los trinitarios en lo que fuese necesario. Estuvo comprometida con el trinitario Tomás de la Concha, el cual fue fusilado estando ella en el exilio. Durante su exilio, escribió apuntes para la historia del general Juan Pablo Duarte, documento gracias al cual conocemos importantísimos detalles ocurridos durante todo el proceso independentista. Prudencia Lluveres Comprometida con Duarte durante los efervescentes años de la trinitaria, le proporcionó esta joven mujer a Juan Pablo Duarte los más agradables momentos de su incidentada vida. De temperamento vivaz y de decisiones firmes, mantuvo su relación pese a todos los inconvenientes que ésta le ocasionaba. Acostumbrado Juan Pablo al beneplácito que le proporcionaba esta relación, la tributó con apasionados poemas. Cuando en 1844 fue condenado al exilio, la liberó del compromiso para no arrastrarla junto con su desgracia. Pero Prudencia nunca dio por terminado su noviazgo, razón por la cual no quiso relacionarse con ningún otro hombre. Vivió por el resto de su vida al amparo de una de sus hermanas y rodeada del afecto de la descendencia de ésta. Pasado el tiempo, se le oyó con frecuencia confesar a sus parientes. Nunca más me uní a otro hombre porque a mí me bastó el recuerdo del tiempo que pudimos compartir. El nuestro fue un amor intenso, verdadero, de esos que sólo terminan cuando acaba la vida. En su empeño de concertar con los sectores que podrían beneficiar la separación, Duarte contactó a los hermanos ceibanos Pedro y Ramón Santana. A la reunión sólo asistió Ramón Santana, quien se despidió con la promesa de que hablaría con su hermano Pedro para cooperar con su vida y bienes en la consecución de la separación definitiva. Lejos estaba Duarte de suponer que en un tiempo relativamente breve Pedro Santana perpetraría en contra de los trinitarios su persona y su familia toda la más grande traición política de nuestra historia republicana. Estando Duarte consciente de que numéricamente y en pertrechos militares nuestro ejército estaba en desventaja con relación al haitiano decidió aprovecharse de un hecho que a todas luces resultaba beneficioso para la causa. La impopularidad del gobierno de Boyer. Al tanto de la revolución que se preparaba en Haití para derrocarlo, convino en participar en la misma y para esto envió a negociar a Juan Nepomuceno Rabelo para ofrecer la cooperación dominicana en la revuelta. La gestión de Rabelo no prosperó, por lo que envió a Ramón Mella, quien pudo entrevistarse con los conjurados haitianos y trajo instrucciones precisas de cómo debían participar los dominicanos en esta parte de la isla. El 24 de marzo de 1843, un grupo de dominicanos desafectos a Boyer con Duarte a la cabeza se reunieron con los golpistas haitianos al mando de Entiendes Groff, designado por los mandos haitianos como cabecilla de la revolución en la parte oriental de la isla. Ambos grupos se dirigieron a la casa del general Carlie, gobernador de Santo Domingo, pero al llegar a la plaza de armas, o el parque Colón, se encontraron con el dirigimiento 32 al mando del general Charles Coulson, trabándose un combate donde Duarte y los haitianos opuestos a Boyer salieron derrotados. Al día siguiente, Duarte y sus seguidores se dirigieron a San Cristóbal y en el camino se les unió el general Desbroff con sus hombres para entrevistarse con el comandante Esteban Roca, de origen español, pero al servicio del ejército haitiano. Duarte, que desde hacía un tiempo se mantenía en contacto con Esteban Roca con la finalidad de ganar su afecto a favor de los planes separatistas, obtuvo el respaldo de este. A los tres días, dominicanos y haitianos llegaron a Santo Domingo con un ejército de dos mil hombres. El general Carlie capituló sin llegar a enfrentarse. Con el triunfo de los reformistas en Haití, en la parte este o dominicana, se organizaron juntas populares de gobierno en diferentes puntos del país. Como Duarte se había ganado la confianza de las autoridades haitianas por su actuación en el derrotamiento de Boyer, fue seleccionado para organizar los comicios donde habrían de elegirse los representantes de dichas juntas. Esta situación fue aprovechada por él para infiltrar a los trinitarios, haciéndolos pasar como partidarios del nuevo gobierno haitiano. El triunfo de Duarte y los trinitarios fue tan contundente y las demostraciones del júbilo tan espontáneas que las autoridades haitianas no tardaron en reconocer que Duarte los había utilizado para consumar la separación. Con relación al clímax que reinaba en la isla en julio de 1843, Rosa Duarte describe en sus apuntes. La parte española, hoy República Dominicana, era un volcán. Solo esperaban una ocasión propicia para proclamar la libertad. Los ánimos estaban exacerbados y el ambiente se hacía cada vez más tenso. Por dondequiera proliferaban panfletos, proclamas, denuncias, décimas o sátiras a favor o en contra de la separación. Augusto Bluart, delegado del gobierno haitiano, y el general de Duarte, enviaron un mensaje a Haití donde detallaban la situación reinante en el Haití español y pedían un rápido envío de un contingente militar. Como respuesta al urgente llamado en junio de 1843, el general Charles Gerald vivía en Trocorda-Jabón con un ejército de 12.000 hombres. Para su sorpresa, como él mismo comentara, encontró una población de idioma y costumbres diferentes, por lo que se hizo necesario utilizar un intérprete. Inmediatamente despachó dos brigadas para Santo Domingo y Santiago, mientras que él recorrió Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega y Cotlín. En todas partes, oyó del movimiento separatista. Los embasamientos e interrogatorios asomaron por largo y ancho estas provincias. Entre los detenidos se encontraban Ramón Mella y el cura de San Francisco de Macorís, Salvador de Peña, por ser señalados como cabecillas del movimiento en la zona norte. Cuando el general...